Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo el otro vídeo de smartphone, ¿vale? Ya sé que llevamos muchos, pero como veis el teléfono tiene muchas cosas que tenemos que aprender a controlar y que debemos saber, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar, en vez de en los ajustes, en escribir mensajes, recibir mensajes, ¿vale? Hacer fotos y vídeos, todo lo que podemos hacer con las fotos y los vídeos y cómo conectarse a internet, ¿vale? Aunque esto ya lo vimos un poquito cuando vimos los iconos de pantalla, pero vamos a empezar con ello, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber, lo que es un SMS, ¿vale? Un SMS es un mensaje, ¿vale? Un mensaje simultáneo, ¿vale? En español, las siglas son en inglés, pero bueno, es un SMS, que es el botón naranja que vemos abajo, ¿vale? Este. Entonces, ¿aquí qué nos sale? Aquí nos salen los SMS que nos mandan, ¿vale? Y los que nosotros mandamos también, por supuesto. Entonces, normalmente, hoy en día, con el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, los SMS han quedado un poco desfasados, digámoslo así, ¿vale? Entonces, lo que nos suele llegar, sobre todo por SMS, son, como podéis ver, publicidad, ¿vale? Publicidad de Vodafone, ¿vale? Entonces, pues eso, publicidad sobre todo. ¿Qué nos llega también al SMS? Cuando alguien nos ha llamado y no le hemos cogido el teléfono, nos avisa por un SMS, ¿veis? ¿Veis? Por ejemplo, este que pone casa. He hecho una llamada tal día, tal hora, y no me lo han cogido, ¿vale? O, por ejemplo, a ver, vamos a buscar otro. Igual. Me ha llamado a este número, me ha llamado a tal hora, y no se lo he cogido, ¿vale? Bien, porque no tuviera cobertura o porque no me ha dado tiempo. Entonces, cuando nos aparezca un mensaje, cuando tengamos un mensaje que no hayamos visto, pueden pasar dos cosas. Que en el icono este naranjita, amarillo, con el cuadradito, nos salga un redondo del rojo que ponga 1, 2 o un número cualquiera, que eso quiere decir que tenemos mensajes sin leer. Si tenemos mensajes sin leer, aquí, al lado del circulito, ¿vale? ¿Veis? Donde Vodafone pone, hay un circulito con un hombrecito. Pues al lado saldrá un simbolito. En este móvil, por ejemplo, aparece un circulito azul. Es que no tengo ahí ninguno sin leer. Un circulito azul que lo que nos indica es que tú no has leído todavía ese mensaje, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos que hacer si queremos leer los mensajes? ¿Queremos escribir un mensaje? ¿Veis que aquí abajo a la derecha hay un circulito naranja con un más, ¿vale? Pues si le damos ahí, nos va a permitir escribir el mensaje, ¿vale? Entonces, nos va a salir, le damos y nos va a salir para, y escribimos a quien queremos, buscamos a quien queremos escribir, ¿vale? Escribimos para quien queremos, ¿vale? Y luego, abajo, en mensaje de texto, escribimos lo que queramos escribir, ¿vale? Y una vez que ya hayamos escrito lo que queramos escribir, le damos a la flechita verde, ¿vale? Yo no le voy a dar para que no se mande el mensaje, ¿vale? Pero le dais a esa flecha verde que hay a la derecha y ya se mandaría el mensaje, ¿vale? Vamos a borrar. Y ya se mandaría el mensaje, ¿vale? Ya ahí os aparecería, ya le llegaría a la otra persona, ¿vale? Así es como se escribiría un SMS, acordados, naranjita, ¿vale? Le damos a más, ponemos a quien se lo queremos enviar y que queremos enviar. ¿Veis que aquí arriba a la derecha hay un circulito como una rueda parecida a la de los ajustes que vimos en el vídeo anterior? Estas rueditas son los ajustes de mensajería, ¿vale? Entonces, si le damos, ¿veis? Nos aparecen un montón de ajustes. Yo esto lo dejaría según aparece, ¿vale? Vamos a ver algunos. Mostrar fotos de perfil. Eso quiere decir que si tú tienes puesta una foto, va a aparecer. Asignar fotos a contactos. Es decir, que tú puedes ponerle fotos a la gente, ¿vale? Puedes bloquear a la gente que no quieres que te mande mensajes, ¿vale? Mostrar en la pantalla de bloqueo lo que hablábamos en la semana anterior, en el vídeo anterior, de las notificaciones, ¿vale? Si no quieres que te lleguen las notificaciones de los mensajes, lo pones en gris. Si no, lo dejas en azul, ¿vale? Entonces, esto sería cómo escribir mensajes. Ahora vamos a pasar a cómo hacer fotos y vídeos, ¿vale? ¿Os acordáis de cuál era el icono de la cámara? Bien, pues el icono de la cámara es, en la fila de abajo, ¿vale? El último, el que es como un circulito negro, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a ese icono. Veis que aparece una pantalla, en este caso mi ordenador, ¿vale? Que es lo que tengo enfrente. Y vamos a ir viendo una por una todas las aplicaciones, bueno, todos los botones que podemos hacer para hacer fotos, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por los de arriba, ¿vale? Veis que en la esquina superior izquierda aparece un rayito, ¿vale? Con un circulito. Si le damos, esto es el flash. Es decir, ahora mismo está desactivado. Veis que en azul pone desactivado. El auto, quiere decir que si yo hago una foto, no va a salir flash. El auto, lo que quiere decir es que la propia cámara va a regular si hay mucha o poca luz y si necesita el flash, lo va a sacar de forma automática. Al lado tenemos activado, que quiere decir que la foto se va a hacer con flash sí o sí, ¿vale? Y luego tendríamos opción linterna, que no sé si se ve la diferencia, que lo que hace, veis, es que se activa la linterna para que haya más luz en la foto, ¿vale? Si yo la apago, veis que ahora está algo más oscuro y si la enciendo, se ve ahí el foquito de luz de la linterna, ¿veis? Esta, la linterna, ¿vale? Eso viene muy bien para fotos, por ejemplo, que hay poca luz, encendemos la linterna para que tengamos más luz, ¿vale? Lo siguiente que pone, HDR, que está quitado, ¿vale? También lo podemos poner en modo automático, es decir, que el propio móvil va a identificar si hace falta o no y luego lo podemos dejar activado. ¿Qué es el HDRM? Esto es una aplicación o una opción que tienen las cámaras para que las fotos, cuando tienen poca luz, salgan un poco más nítidas, ¿vale? Se vea un poquito mejor, por ejemplo, sobre todo cuando hacemos fotos por la noche, ¿vale? De momento lo vamos a dejar desactivado. Luego, lo del medio no lo vamos a saltar, ¿vale? La cámara hay, porque eso depende un poco del tipo de cámara que tengáis del teléfono, ¿vale? Entonces eso no va a aparecer en todas. Vamos a saltar al siguiente, que veis que es como una varita con forma de estrella, ¿vale? Esto es lo que se llaman filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros son efectos que podemos poner a las fotos. Por ejemplo, aquí estaría en modo normal. Veis que ahora le he dado a vívido y ha cambiado un poco la foto, ha aumentado como los colores. Ahora lo ha suavizado un poco, ahora lo ha puesto un poquito más azul, ¿veis? Como va cambiando según voy dando a los diferentes filtros. Entonces, en función de cuál es el que yo quiera, cómo quiera hacer yo la foto, pondré un filtro u otro. Si no quiero poner ninguno, le doy a normal, ¿vale? Dependiendo también del teléfono, os aparecerán unos filtros u otros, ¿vale? Y luego tiene también otro apartado, veis que al lado pone belleza y vienen unos numeritos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto nos ayuda especialmente cuando hacemos fotos a personas o nos hacemos fotos a nosotros en un selfie. Que ahora os lo voy a enseñar cómo hacerlo para que salgamos más guapos, básicamente. Entonces, no sé si se verá, vamos a probar con el ordenador a ver si se ve. ¿Vale? Que si yo voy aumentando el número, vale, con el ordenador no se ve. Así que vamos a hacerlo con otra foto, ¿vale? Voy a buscar... Vamos a ver si con este cuaderno se puede a lo mejor ver. ¿Veis la foto, vale? Ahora está quitado el modo belleza. Si nosotros vamos dando... No. Vale, tenemos que hacerlo con una persona real, ¿vale? Entonces, lo que esto va marcando es que nos va poniendo mejor color de cara, nos quita algunos granitos que tengamos, las ojeras, ¿vale? De todas formas, ahora en el modo selfie, os lo enseño, ¿vale? Para que veáis... Porque también tiene modo de belleza, ¿vale? Entonces, para que lo veáis mejor. Pero esto sirve para eso, cuando hagáis una foto a alguien que salga más favorecido en la foto. Y luego tenemos tres rayitas, ¿vale? Cuando damos a las tres rayitas, nos sale este cuadrito de diálogo que pone ajustes. Si le damos ajustes, nos lleva a cómo queremos graduar la cámara, ¿vale? De aquí os voy a enseñar poquitas cosas, porque normalmente ya viene todo para que funcione perfectamente la cámara. Pero, por ejemplo, tenemos aquí enfocar y disparar, ¿vale? Esto quiere decir que si yo lo tengo activado, con que ve a cualquier lado de la pantalla, se va a hacer la foto. Si lo tengo quitado, le voy a tener que dar a un botón concreto que ahora os enseñaré, ¿vale? Pulse y mantén el botón disparado, ráfaga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mantengo el botón que os voy a enseñar ahora pulsado, se van a hacer varias fotos seguidas, ¿vale? Podéis poner ráfaga o podéis poner enfoque. ¿Qué quiere decir el enfoque? Que va a cuadrar que es lo principal de la foto, ¿vale? Luego abajo tenemos guardar información de la ubicación. Eso es por si estáis en algún sitio, si habéis ido de viaje y hacéis una foto. Si lo tenéis activado, ¿vale? Ahora mismo está apagado porque está en gris. Si lo tenéis activado, os dirá dónde habéis hecho esa foto, ¿vale? Por el GPS. Sonidos de la cámara, pues hará un sonido cuando hagáis una foto, ¿vale? Y de aquí... Bueno, y si queréis guardarlo en la tarjeta SD, es decir, os dije en un vídeo anterior que podíais poner una tarjeta adicional para tener más memoria en el teléfono. Entonces, si queréis que vuestras fotos se guarden en esa memoria, tendríais que activar el botón de guardar en tarjeta SD, ¿vale? Si no tenéis tarjeta, no hace falta porque se van a guardar automáticamente en galería, ¿vale? Volvemos para atrás, volvemos a dar a tres los puntitos y veis que luego pone marco de cámara, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ir cambiando la cantidad de foto que entra, ¿veis? Que va cambiando el cuadro. Lo va haciendo más grande, más pequeño, ¿vale? Luego, al lado tenemos temporizador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a marcar los segundos que van a pasar entre que nosotros demos al botón y se produzca la foto, ¿vale? Por ejemplo, tres segundos, yo doy a la foto, veis que sale tres, dos, uno, va a hacer foto. Ha hecho la foto, ¿vale? Esto viene muy bien para cuando no tenemos alguien que nos haga la foto, lo podemos poner, ¿vale? En este teléfono hay tres y cinco segundos. Luego tenemos abajo, veis que, bueno, efecto diorama, que me lo salto. Esto, veis, es por si queréis centrar la foto en algo. Veis que alrededor de un círculo sale difuminado, ¿vale? Si le vuelvo a dar, sale encuadrado. Veis que lo de abajo se difumina, ¿verdad? Eso es por darle otro efecto. Es parecido a los filtros que hemos visto antes. Después tenemos mostrar cuadrícula. Que como veis en mostrar cuadrícula, lo que sale son unos cuadros en la foto, encima de la foto, para que nosotros cuadremos qué es lo que queremos que salga en la foto. No os preocupéis porque esta cuadrícula, una vez que hagamos la foto, ya nos sale. Mirad, hemos hecho la foto, le damos a abrir la foto y no nos sale la cuadrícula, ¿vale? Simplemente la cuadrícula nos sirve para guiarnos. Y luego tenemos enderezar, ¿vale? ¿Para qué sirve enderezar? Veis que ahora hay una línea azul recta. Si yo giro el teléfono, ya no está azul. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la cámara está torcida. Sin embargo, si yo la vuelvo a poner recta, me avisa con la línea azul. ¿Veis? Si la vuelvo a girar, vuelve a aparecer como que no está enderezada la cámara, ¿vale? Esto también nos sirve como la cuadrícula de guía, ¿vale? ¿Qué más puedo enseñar aquí en los vídeos, vale? El botón de abajo grande. Bueno, el primer botón, chiquitito, que aparece el ordenador abajo, ¿vale? Estas son las fotos que hemos ido haciendo, ¿vale? Si aparecen, ¿vale? Si vamos pasando, aparecerán las fotos que hemos ido haciendo. Después, el botón este grande, blanco, ¿vale? Es el que damos para hacer la foto, ¿vale? ¿Veis? En este hacemos la foto. Y el otro, ¿vale? El siguiente que veis, que tiene así como dos flechitas, es el que nos cambia de la cámara de atrás a la cámara de adelante. Es decir, a la frontal. No os asustéis, porque ahora cuando le dé, lo que voy a salir, voy a hacer yo, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahora lo que estaría haciendo es un selfie, ¿vale? Me estaría enfocando a mí misma, ¿vale? Eso con el botón de las dos rayas. Entonces, os voy a enseñar aquí lo del filtro de belleza, ¿vale? Lo del filtro de belleza es, veis aquí, aparece aquí abajo ahora, ¿vale? El palito con la estrellita. Si lo quitamos, aparece vemos al natural. Si vamos aumentando de número, ¿veis? Va como alisando la piel, dando más luz, ¿vale? Como para alisar un poco los rajos y que salgamos mejor en las fotos. ¿Qué ajustes tenemos en los selfies, vale? El marco de la cámara es el mismo, como veis, va a ir variando. Si yo le voy dando el temporizador, lo mismo, ¿vale? Para dar X segundos antes de hacer la foto, ¿vale? Tocar con la palma, ¿vale? En vez de darle al botón, yo le doy... Vale, espera. Espera, que lo he quitado. Yo pongo el temporizador, ¿vale? Le doy con la palma. Y hace la foto, ¿vale? Y luego mostrar la cuadrícula, pues por si queremos cuadrar como hemos hecho antes, ¿vale? ¿Veis? Que vuelve a salir la cuadrícula. Cuando hagamos la foto, no va a salir, no os preocupéis, ¿vale? Esto sería un selfie. Entonces, volvemos al modo cámara normal. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego tenemos varias opciones que podemos hacer, ¿vale? Cámara lenta. ¿Para qué sirve la cámara lenta? Precisamente, su propio nombre indica, ¿vale? Si grabamos, ¿veis? Estamos grabando ahora. Va a salir lo que hayamos grabado a cámara lenta. ¿Vale? ¿Veis? Aquí no ha habido mucho movimiento. Voy a grabaros otro que haya movimiento, ¿vale? Para que veamos cómo funciona la cámara lenta. ¿Veis? Se mueve como más despacio de lo que yo estaba moviendo antes. ¿Veis? Vamos a ver el vídeo. Para que veáis... Vamos a ver cómo funciona la cámara lenta. ¿Veis? Se mueve mucho más despacio de lo que nosotros nos hemos... De lo que está moviendo la cámara, ¿vale? Eso es cámara lenta. Luego tenemos opción de vídeo corto. En el vídeo corto veis que en vez de salir un circulito blanco, sale uno rojo. Cuando sale rojo quiere decir que estamos en modo vídeo en vez de en modo foto, ¿vale? Entonces aquí, si nosotros le damos, vamos a grabar un vídeo. Pero este vídeo solo puede durar 15 segundos máximo. Por eso se llama vídeo corto, ¿vale? Si lo queremos parar, le volvemos a dar y lo corta. Aquí también tenemos opción de linterna o no linterna. También tenemos opción de filtros, ¿vale? ¿Veis? Le vamos dando y va cambiando como los colores, ¿vale? Entonces el función que queramos poner, lo ponemos... Aquí los filtros son tres circulitos. Lo veis ahí arriba, ¿vale? Estos. Y luego tenemos calidad de vídeo y la cuadrícula también por si queremos cuadrar bien el vídeo que estemos haciendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vídeo normal, ¿vale? El vídeo normal es igual que el anterior, lo único que puede durar todo lo que queráis. Como si queréis estar grabando 28 horas al día, ¿vale? Aquí no hay un tiempo límite. Le dais al botón rojo, se iniciará la cuenta. Veis que arriba vienen los segundos que lleváis grabando. Y cuando queráis parar, le volvéis a dar. Y se para el vídeo y se guarda automáticamente en galería, ¿vale? Luego tenemos el modo foto, que es lo que os he enseñado. Por ejemplo, el modo retrato, que es una manera concreta que tiene la cámara para hacer retratos de gente. ¿Veis? Por ejemplo, si yo me acerco, veis que la zona de la B, la N y la M está muy definida, pero las otras letras se ven como un poquito borrosas. Eso es porque enfoca solo a una zona, ¿vale? Que sería donde estaría la persona a la que queremos hacer la foto. Y luego tenemos opción pro, que ya es como alta calidad de las fotos, ¿vale? Y esto es todo lo que tendríamos en vídeos y fotos. Cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? Normalmente, salvo que cambiemos el modo de hacerlo, todas las fotos y todos los vídeos se van a guardar en galería, ¿vale? Si queremos acceder a ellas porque no sabemos dónde está la galería, el primer botón, acordaos, ¿vale? Aquí veis, salen todos los vídeos y todas las fotos que os he ido haciendo durante el vídeo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y ahora, por último, antes de terminar el vídeo, vamos a repasar cómo conectarse a Internet, ¿vale? Hay dos maneras de conectarse a Internet. Una de ellas es a través del Wi-Fi, que es lo que solemos tener en casa, y otra es a través de los datos móviles, que es lo que contratamos con la compañía de teléfono. Para conectarnos al Wi-Fi tenemos que tener activado el botoncito este que es como un abanico, el segundo, ¿vale? Y tiene que estar en azul, ¿vale? Si está en gris, a ver... Si está en gris, quiere decir que el Wi-Fi no está conectado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo conectaríamos? Daríamos al botón para que se pusiera en azul, ¿vale? Y una vez que esté... Se ha ido. Y una vez que esté en azul, ¿vale? Le daríamos al triangulito ese chiquitito que aparece. Entonces, ¿qué va a hacer el Wi-Fi? Nos va a buscar todas las señales que él identifique. Cuando encontremos la nuestra, le damos, ¿vale? Y nos va a pedir la contraseña. Metemos la contraseña y le damos a conectar. Y ya se va a conectar automáticamente a nuestro Wi-Fi. Esto la primera vez, ¿vale? Una vez que ya hayáis conectado desde un principio, se va a conectar automáticamente. Es decir, vosotros conectáis el Wi-Fi por primera vez en casa, os vais a dar un paseo, se desconecta porque no le llega la señal, y cuando volvéis a casa no hace falta que volváis a darle y volváis a meter la contraseña. Se va a conectar él solo automáticamente, ¿vale? Y ya con eso podréis acceder a todo lo que necesite internet. El navegador, el WhatsApp, ¿vale? Entonces, hasta aquí hoy el vídeo de escribir mensajes, hacer fotos, vídeos y conectarse a internet. En el próximo veremos la aplicación de Google Play, que es esta de la primera línea, la última, la del triángulo de colorines, y cuáles son las aplicaciones más recomendables para tener en el teléfono. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!